Medellín se os quiere finales de junio o principios de julio vamos a ver listo amigos, entonces con las entradas que hemos enviado de los CRAS alguna pregunta inquietud empezamos por allí con las entradas que hemos enviado de los CRAS y los ¿alguna inquietud? ¿alguna inquietud? o sea todos han tomado la entrada todos saben por qué se ganó todos saben por qué ese punto si yo les coloco el gráfico de CRAS 500 y les digo tómenme una entrada acá todos saben qué hacer puede ser acá todos saben qué hacer aquí para tomar ventas o todos saben por qué acá vendimos, vendimos, vendimos vendimos y seguiremos vendiendo bueno y si les pregunté que si tienen alguna entrada con el CRAS me dicen que no y si les coloco el gráfico me dicen que sí o sea por qué con la entrada no tienen duda y busqué con el gráfico sí si es lo mismo no ve que esta entrada salió de aquí esta entrada ya no la inventé esta entrada salió acá más o menos para la cerca o algo menos para la cosa podría servir este igual miren en ventas más o menos pero nos falta más análisis más 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 análisis no hay que hacer también pero falta un poquito más falta digamos que están en un 50% pero un 50% de información si les soy sincero no nos sirve porque entonces voy a entrar voy a entrar con duda y no podemos entrar con dudas si nosotros tomamos un trade con duda en cualquier momento que nos haga un retroceso o sea que no se nos dé entonces vamos a desconfiar de lo que estamos haciendo sí de hecho también pasa cuando teníamos el grupo abierto cuando teníamos el grupo abierto pasa eso que yo enviaba una entrada y de pronto un compañero sin querer comenzaba a mandar esa energía o esa actitud de que la entrada no se estaba dando y más de uno comenzaba a cerrar y ustedes más se demoran en cerrar y la operación en darse yo quise la verdad como era como que me hubiera acabado eso listo porque les pregunto esto amigos para que ustedes de mi parte y de cualquier otra persona que se estén apalancando de entradas no coman entero o sea ustedes también con la entrada tengan un punto de vista claro que hay que hacer me impresiona que hayan dicho que tenían la cara de las 300 porque esa entrada yo la pasé ya prácticamente hecha porque la hicimos en el zoom de esta mañana esa mañana porque les mostré esta zona esta entrada porque yo ayer con muchachos de intensivo la teníamos marcada acá y nos acá era que teníamos marcada ayer en el 5 de la puerta del Fibonacci la teníamos marcada y nos reaccionó acá ayer en la noche como a las iban a ser como a las 12 yo iré en su envío les mostré la nueva zona cuando estaba rompiendo ¿por qué lo hago y lo envío al grupo? porque recuerdo es que va a cambiar el nombre porque eso no tiene que llamarse señales no sé por qué no le cambia ese nombre hay que llamarse entradas escritas algo tipo otro tipo pero no tiene que señalar señales porque es que esto no tampoco es de copiar y pegar simplemente como les digo es un complementario o una proyección mía que les comparto pero ustedes tienen que tener criterio porque es que muchos entradas recuerden que son en vivo vale con un 70% de esas entradas las tomamos en vivo y simplemente las comparto la roja en la cabeza listo ese crash nos sirve para trabajar ahorita y ese crash 300 entonces vamos a buscar uy ese crash 300 vamos a buscar una entrada que la podamos tomar en minutos y otra entrada que la podamos tomar en horas listo miren acá tenemos bueno es que cuatro horas se ve más hermoso la verdad se ve más hermosa cuatro horas vamos a desnudarlo entonces confirme en el chat que quiere tomar entradas en crash en horas tienen los interesados en tomar entradas en un crash en horas vamos a ver Liliana Francisco José Harold Luz perdón Catarina Eric John Edgar Juan Malo y ok listo listo ya paren ya listo ya bien ya ya ah Hernando también listo ahora quienes les interesa los minutos las SPA y demás quienes les interesa si deben acertar listo amigos vean tanto las personas las personas que quieran operar en horas es por obligación tienen que ver el gráfico en horas y las personas si quieren operar en minutos casi que también que por obligación tienen que ver el gráfico en horas listo vamos a ver el gráfico en horas listo entonces les voy a por acá rápidamente dar buenos tips primer tip primer tip elige tu horario de análisis listo ¿qué tal leves cómo estás primer tip elige tu horario de análisis segundo tip listo tener uno o dos índices principales stop tercer tip listo listo entonces tipo de análisis que quieras hacer cuarto tipo tener claro su gestión esto es lo que es el riesgo beneficio una persona que tenga claro sabe cuántas operaciones va a tomar en el día una dos tres cuánto vas a poner de su capital y ese capital cuánto va a crecer o si supo que en tal momento tiene tal pérdida esa persona se reprograma más tarde mañana voy por lo menos a recuperar lo que se me fue de las manos listo listo ser consciente si el índice que usted opera está apto para operar operar o para para invertir hay que aceptar cuando fue creo que fue el miércoles que no había ningún índice en el momento para operar listo esos son los tips como a ver vamos a colocar acá su nombre sí sin de rutina pero paso por el grupo no se me aceleren todos tranquilos yo les digo a ustedes que ya vamos a estar tres horas y si nos posible más entonces yo les digo a ustedes alisten un termo de café alisten alisten speed lo que quieran entonces hasta acá tenemos la verdad ¿puedo coger volátil como principal? sí sin embargo tienes que tener más claro qué tipo de volátil bro sí la verdad pongan las de café porque no sé hasta que ahora leemos pero creo que les quede una información más clara ahí entendido el tip de rutina ahí ustedes pueden agregar muchas más o pueden desplazar pueden sacar 1.1 1.2 2.2 2.3 todos los subtemas o subtips que quieras sacar ¿listo? acá vamos a hacer como un borrador algo básico por hacerlo ¿listo? entonces yo trabajo todo el día puedo operar de madrugada puedo operar de madrugada pero es que yo trabajo es el ahorro puedo operar el fin de semana puedo operar el fin de semana es que yo puedo operar solamente en las mañanas o sea debemos a ver muchachos debemos ser conscientes que estamos en un tipo de mercado que nos permite operar a cualquier día y a cualquier hora no estamos en fuentes ¿ves? entonces adaptémonos que hay momentos en que el algoritmo dice en algunas horas se pone mejor sí eso hay que ser conscientes pero si usted está en una clínica operando un paciente se no va a dejar de operar el paciente puede operar ¿cierto? si usted trabaja en servicios generales no va a dejar de hacer el almuerzo de su patrón puede operar que algunos los hacen sí pero pues no expongan su trabajo su cuenta principal no expongan o no abusen de la compensación que le dan sus patrones hay que ser conscientes con eso ¿listo? ahí les dejo el tip me compran si tienen alguna duda con los tips de rutina ¿listo? y hay otros ahora acá entramos con un tip de rutina pero ya es un tip de operativa de nuestra inversión ¿sí? y acá le coloco inversión en un paréntesis amigos míos ustedes mismos yo no ustedes deben buscar ¿cuál es su meta? pero algo que o sea una meta que le sirve a usted de motivación como que pues pucha si vale la pena yo parar de las mañanas hacer esto una meta por ejemplo o sea y metas conscientes metas Dios mío que sean super medibles ¿sí? por ejemplo con el trading me voy a pagar la mensualidad del gimnasio o me va a pagar el año del gimnasio va a pagar el año completo el gimnasio con el trading entonces no sé el año le vale 150 dólares 200 dólares entonces agarra 200 USD y lo dividir no sé en 360 días usted divide eso y acá dice cuánto diario o semanal o mensual tiene que hacerse para que pague el gimnasio y con lo que sea metas medibles ustedes saben que son conscientes yo por ejemplo yo para mi para parte física soy malo yo quisiera correr no sé una maratón pero yo sé que en dos cuadras ya estoy ahogado entonces si le pasa a algunos de ustedes quieren ganar muy bien pero hay que ser conscientes si ustedes saben que no tienen la capacidad les colóquense algo que ustedes sepa hacer estas personas que son como coach motivacionales ustedes lean lean sobre ellos o sea escuchen podcast o esos videos y empiecen por metas tareas cortas tender la cama toca de pronto mañana o lunes cate o taparamos eso y si no tender la cama es su primer logro del día y es verdad cepillarse bañarse alistarse dejarle la cosa de ordenado es su primer logro del día también y es verdad en serio eso colóquense una meta por ejemplo no sé su hijo cumpleaños en diciembre y usted quiere darle no sé algo medible un celular que vale como un millón quinientos que son como trescientos dólares entonces trabaje por eso o sea que usted realmente lo motive los que quieran tener como meta las deudas no es que eso sea malo se vuelve malo cuando se vuelve una carga para usted ahí sí ya le puede afectar mentalmente yo soy sincero yo me compré una moto yo no tengo carro yo tengo moto obviamente yo compré la moto porque a ver yo tenía una moto antigua por la moto antigua pagué pagué por la moto antigua yo pagué la inicial y una muy buena inicial y me quedaron ciertas cuotas y esas cuotas me sumaban mil dólares y yo dije tan huevón yo no voy a ir a una empresa a trabajar y a ir a pagar esto conozco una empresa de una empresa en Medellín y el mismo trae tiempo yo lo que yo hago los sintéticos tienen que arme para pagar eso y así hace ha sido si no estoy mal este año termine pagarlo y así tiene que ser si ahora jale porque y eso lo estoy en año y medio que se puede hacer en menos tiempo si que se puede hacer en más tiempo claro pero colóquese cosas medibles metas que ustedes son conscientes que pueden lograr esto agarró una regla un metro me di y yo bueno necesito sacarme unas cuotas creo que son como esas cuotas son como de como unos cincuenta dólares o sea a los índices de concepto voy a sacarme para ese destino cincuenta dólares en treinta diez no es nada marica o sea no es nada no es nada en serio ahora quería para el apartamento me sale digamos un tipo de proyecto nuevo es un millón y pico mensual y bueno esa planta donde va a salir tiene que salir de acá de donde más si pero es algo medible entonces que pasa cuando llevan las deudas que nos nos pueden asfixiar psicológicamente mentalmente nos van a estropear durísimo entonces no mucho cuidado con una meta como deuda si usted es fuerte mentalmente y sabe que la logra increíble hágalo si no creo que es una meta más pequeña o sea en ese tipo de tip empezamos por eso meta diaria la ganancia si o no es 1.1 máximo de ganancia 1.2 ese máximo lleva titula a máximo de pérdida total listo y ahí pueden hacerlo lo podemos hacer con meta diaria luego por ejemplo acá podemos crear 2.0 crecimiento el porcentaje el 2.1 porcentaje día porcentaje de semana si ya lo quiere mucho más grande pues porcentaje anual pero con que haga en el mes tenga en el mes claro listo o sea siéntese en agosto digan pues pucha hoy mi cuenta creció en 1% digan hoy perdí perdón hoy avancé en el 1.5 mi cuenta siéntase en agosto de esos celebren sus propias metas celebren su propio logro créanme que ninguna otra persona ni siquiera su mamá va a a sentir lo sucediente por lo que está logrando ustedes son los primeros que tienen que auto felicitarse usted mismo por lo que está logrando si usted hoy no tomó una operación si usted hoy perdió y mañana por lo menos logra tener lo que perdió ayer celébrese eso o sea auto feliz de por eso iniciar operativa si el índice está apto para hacerlo esto iniciar la operativa si el índice está si no está apto se quedan quietos ¿no? cuarto confiar en su trade confiar en su trade confiar en su operación confiar listo consejo no tomar entradas trades de otras personas sin que sin haber tenido un análisis previo acá entra en cadena 5.1 no opere en cuenta real un índice que desconozca que no conozca perdón nota final suena duro pero es verdad cuatro y ahí pueden hacer muchísimas por ejemplo la que acaba de decir el compañero por ejemplo tú 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 ya va ya va ya por ejemplo no dice para otros trade tomando otra loca que se perdieron la entrada vuelve y la reentra hay que comprar todo eso o sea si va a hacer reentra es porque usted está seguro que lo va a hacer ahora agreguémosle también es que bueno si tiene si tiene si tiene si usted tiene en cuenta su gestión o sea tiene definido su máximo de pérdida y ganancia ahí lo tiene todo pero si ahí puede entrar eso también no sobre lotar bueno ahí lo pueden complementar algunos también esto le voy a pasar los últimos tips y ahí si arrancamos esos son los de la rutina los de inversión cierto ahora vamos a tener unos tips de análisis y ya con los de análisis nos pasamos con la gráfica entonces compírenme en el chat y quiere tener los tips de análisis si esta zona de grasa está bastante interesante si yo les estoy explicando y hace el retroceso aquí vuelve y lo toman por los que quieran listo ahora vámonos para los tips de análisis y ya cuando terminamos la teoría pues la teoría aburre para 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 cada segundo o los tips de operativo que les di para cualquier índice la gestión los beneficios y demás si listo los tips que les di de operativo ahorita aplican para cualquier índice estos tips de análisis los vamos a hacer para clase y para uno entonces ¿cuáles les consejo yo? observar índice sí o sí en velas de temporalidades sí o sí un día ocho horas y cuatro horas y se observa el índice ¿qué hace no? creo que hay tengo que hacer la de la de se observa el índice sin importar si lo opera en minutos o en horas uuuh bonito pues a ver el que sin yo haberle dicho estoy pero todo re bien así va cuando no estás explicando qué es eso no pero si yo lo había dicho los que toman spike como yo la tomo tuvieron que arrepentir acá ¿sí o no? o si estaban concentrados pero la tomaron yo estaba concentrado y la tomé pero suele pasar y ahí entra en un papel bastante importante en nuestra mente bueno esa zona estaba bastante interesante el ejemplo lo que les iba era esta entrada en horas y esta entrada en minutos esa que saca el crecimiento pero no sé primero primero listo segundo tip dirección del índice recuesta bajista bajista en rango acumulación y no encuentro ¿Listo? ¿Se ha acertado? Sea constante y pula ¿Será que colocamos y manipula? No es que sea constante y confíe Eso ¿Listo? Y ya una nota final Nota final Trabaje ¿Listo? Quiere ser Ah, le decía la última se me acaba de ir la palabra no sé si me acuerdo se me fue bueno bueno, esa está ahí pero hay una que creo importante me dice que las 500 pueden agregar más pero se me va la chispa se me va se me va se me va se me va la chispa espero que les que un poquito me hagan amigos míos ¿Listo? Bueno lo único que faltó fue tomar la de las 300 eh algunos veo que la tomaron pero hasta ahí mejor o peor y eso que no hemos visto en la otra parte pero hasta ahí como bien bien o regular o feito o no o no sirve coloquen ahí ¿Listo? Acá tienen los tips que los pasé tips de rutina tips de inversión tips de análisis ahí ustedes pueden completarlo con más ¿Vale? le pueden quitar le pueden poner casi 50 con esta versión ¿Listo? Creo que justo hasta ahí lo único era el tomado así de crash pero bueno ¿Listo? Acá conocí la canción mandó más ah mire Lucia Estela ella no falla lindo ¿No? A ver me hubiese gustado tomar no decir que no pero si estoy concentrado baila Ah pues mire la que tomé hoy Ah mire esta es la que tomó Esa es más grande parecía igual que era en la tarde vea Esa es en la tarde subió riquísima Esa subió ahí a 0.20 daba como unos 15 dólares es suavecitos ahí pero bueno esperemos que no suba bueno lo esperaría yo listo hay otros tips se los voy a decir de forma oral y no escrita porque yo me canso de escribir de forma oral y ahí ustedes quieren lo escriben eh uno que me pasaba a mí mucho demasiado era de pronto frustrarme o llenarme de rabia no digo que al principio no es que sea fácil asimilarlo poco a poco se va a ver asimilarlo eh así que yo me haya descuidado y no haya podido y no haya podido tomar ese trello Dios mío eso para mí era yo no sufro de dolor de cabeza pero eso me da me da dolor de cabeza y uno me dañaba el día y no permitan que el mercado que él dice les dañe el día no permitan eso trabajen en eso diariamente si por ejemplo que porque tomó la operación madre la perdió que una tomó y llega su pareja a hablarle de cómo le juega el día usted se descargue con la pareja ese es el error grande que vamos a tener cierto que nos descarguemos con la pareja que nos descarguemos con nuestra familia nuestros amigos horrible es algo horrible que nos debemos hacer listo lo otro que nos quedemos perdón así llorando no tomamos la operación y la tomamos y no la tomamos y no la tomamos y no la tomamos listo asimílenlo uno dos cinco minutos diez minutos quince minutos asimílenlo ya borró casi y va a ir a medirle usted que puede hacer más listo aceptar ser consciente de que cuando usted en su horario virtual el índice no esté apto para usted no lo pere no lo pere ese problema laboral lo traen desde binarias la mayoría de nosotros o usted lo traen desde binarias binarias todo el tiempo queremos estar cierto operando 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 ahora como los índices son muy prácticos de operar y si puede operar en índices te puede operar también en minutos es todo el tiempo que necesitar operando todo el tiempo todo el tiempo y no así miramos que en algún momento el índice no está para operar hay que aceptarlo hay que aceptarlo amigos hay que aceptarlo listo ahora si usted quiere apalancarse de mis señales no pop ni peguen no pasen el club por ejemplo el que no quiso sacarle plata tras 500 porque no quiso porque llegó al mismo precio y se lo mostré en vivo y mire va a llegar solamente que cambiamos hoy en la mañana les cambiamos en vez de 4500 fue 4580 eso fue lo único que le cambiamos y otra cosa más es que eso poco a poco por más que alguien se lo diga eso se encontrando solo listo voy a montar acá unas medias móviles rápidamente en esta zona acá voy a guardar de una esa plantilla porque yo siempre la como y se me va ah bueno nos faltó algo ya les digo que nos faltó ya va ay ya les digo ya les digo ya les digo listo mire esas medias móviles como están tan fuertes dios mío fuertísimas eh tu 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 listo ya me acordé las herramientas si hagan ustedes una lista ya sea escrita o si ya la manera de formentar hagan una lista de herramientas su propia lista de herramientas y de plataformas utilizar por ley por ley por ley o bueno los yo por ley plataformas herramientas un eso eh 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 e tribunal de utilizó Eganborgs utilizó cuadros elipse entre otros, bueno, utilizó los posiciones 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 largas digamos que ya por último la regla y ya para terminar ya, 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 tranquilos vista de indicadores las mías emas, entonces ¿qué tipo de emas? bueno, las emas a veces utilizó MADIC a veces puedo utilizar más, en las otras utilizo la línea tendencial, línea horizontal, línea vertical bueno utilizo yo casi no utilizo muchos reloj vela para ustedes ya nada más listo también importante le pueden ingresar muchísimo más por ejemplo le pueden ingresar le pueden poner que que van a operar en celular que operar en computador nada ya se le quedan ustedes de tarilla listo me iba a concentrar primero en hora pero viéndolo el crash 300 vamos a hacer primero crash 300 minutos listo e igual es lo mismo si vienes de que acá vamos a tomar si o si la operación en horas y acá si o si por acá ven algo sobre el boom ah que tempranitos también esta zona la podemos dar hasta más de por acá listo vamos a poner ah o el crash 1000 no sé cuál nombraron si crash 1000 o boom donde dice crash 1000 nos dé una explosión allí les cuento qué pasaría si el crash 1000 nos da una explosión póngale unos 20 puntos no sé Gracias. Gracias.